Ojalá las cosas fueran tan fáciles como ahora es pagar los impuestos. Para facilitar el pago de impuestos de las personas físicas de menores ingresos, creamos la nueva tarjeta tributaria, que deberás presentar en cualquier banco al pagar. Próximamente llegará a tu domicilio. Si no, búscala en los módulos de atención del SAT, Servicio de Administración Tributaria.